Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos una nueva partida de The Wild Beyond the Witchlight. Esta campañita de Day de Quinta Edición, bastante especial porque al final abandonamos tanto Grindar, todo es horrible, la tristeza, la soledad, lo mal que se pasa. Podemos disfrutar de una aventura tranquila, relajada, todo lleno de bien, de luces y de colores, en la que unos niños han sido robados de su nombre y de su identidad y están luchando por no desaparecer. Y otra vez tengo el enorme orgullo y la enorme satisfacción de poder jugar con estas tres maravillosas personas que podéis ver aquí. Y unos antiguos niños del Feywild que tuvieron que abandonar su casa hace 16 años y ahora han vuelto en busca de recuperar lo que una vez le robaron, empezando por Manu, que interpreta a Pistacho, nuestro artífice Tortell con su pequeño bombín y su ira homicida. ¿Cómo estamos hoy, Manu? Ira homicida y piromanía incipiente. Pero soy muy feliz, ¿cómo está saliendo Pistacho? Soy muy feliz. Yo ganas de ver qué pasa hoy. Después tenemos a Sandra, que interpreta a Bellana, nuestra hada bárbara, fanática, que lleva al grupo con su buena suerte y su capacidad para enfrentarse a todo lo que hay delante. ¿Cómo estamos hoy, Sandra? ¿Tú sabes lo que decían en Aladdín de todo el poder del mundo contenido en algo muy chiquitín? Pues esa es Avellana. Y finalmente pues tenemos a Ari, un kobol hechicero de la magia salvaje, que no le teme a nada y que está preparado para hacer todo lo posible. ¿Cómo estamos hoy, Ari? Espera un momento, esperad 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 un momento. Menos dos neuronas, ya estoy preparada. Muy bien. Pues... ¡La aparición on time! Pues, sin nada más que añadir, y con muchas cosas que descubrir, lo primero de todo, dejadme que os coloque en la zona correcta. Después de esto, ya que, como recordaréis de la sesión anterior, después de haber explorado el... El reino de hundimiento, ese reino de los Bullybugs, en el que la corte del rey Gulob IX de Croaxburgo ha tomado control, sirven a Bavlorna. Tras hablar y conseguir información importante sobre esta, conseguisteis acceder a través de una barca hasta la guarida secreta de Bavlorna, una de las sagas de la que la red del reloj de arena. El cual es el responsable de que os robasen una parte importante de vosotros mismos. A Pistacho, su capacidad de sentir miedo. A Avellana, su capacidad de sentir ira. Y a Cacahuete, tanto su buena como su mala suerte. Tras sortear varios obstáculos y derrotar a un grupo de sprites en un momento de rebeldía juvenil, en el que Pistacho casi acaba con sus vidas, conseguisteis llegar hasta la entrada secreta del gran cortijo de Bavlorna, sobre un árbol en el centro de un pantano. Y os encontráis ahora en esa zona. Y aquí es donde os hago la pregunta de siempre. ¿Estáis listos? ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Os encontráis en una sala de madera con lo que parece ser una tarima flotante. Veis en el centro de esta sala una gran piscina de agua amarillenta, en cuyo centro parece haber una columna, o una columna que desciende hacia abajo, de la que parece emanar agua, o por lo menos que está llena de agua. Dentro de esa piscina podéis ver una gran silla de oro con terciopelo blanco en la zona del respaldo y el cojín. Además, también podéis ver un gigantesco nenúfar de color verde con tonalidades amarillentas que parece moverse junto al agua. Alrededor de la sala también podéis ver varias mesas llenas de varios objetos sin valor. Marionetas, platos rotos, objetos de colección, muñecas... Al igual que cajas y barriles con diferentes materiales. En la parte norte también podéis ver en un extremo unas escaleras de caracol que ascienden. Y en la zona derecha varios maniquíes de madera con varias ropas y sombreros. Entre ellos un sombrero que os llama la atención, que parece ser un cono perfecto que asciende. También podéis ver tres puertas de madera a la derecha, cada una con un dibujo. Un sol, una luna y una estrella, de arriba a abajo. A la izquierda veis otra puerta, que tiene la figura de un ruiseñor. Y detrás vuestra veis dos vidrieras, cada una de ellas que representan a una saga. Una va vestida con lo que parece ser varios andrajos y harapos negros que le cubren su rostro. Y la otra viste un maravilloso vestido, sacado de un cuento de hadas. También podéis ver una puerta de madera, en la que se refleja otra saga, pero esta más parecida a un sapo. Con unas grandes gafas y varios pelos perdidos, de color rubio sucio. Para acceder a la piscina podéis ver esa escalera descendiente, que se mete hacia adentro. ¿Podríais alguno de vosotros hacerme una tirada de percepción, por favor? Por supuesto. ¿Saberos? ¿Los que queráis? A ver, si tú puedes, que cómete. Vale. Pistache y avellana, ¿os dais cuenta de que la madera alrededor de la piscina está reforzada? Aparte de las maderas tradicionales, también tienen lo que parecen ser tablillas de madera blanca en muy buen estado. Sin embargo, en la escalera, los escalones que están metidos dentro del agua están en muy mal estado. Como si el ácido los hubiera corroído. Decidme, ¿qué es lo que queréis hacer en esta sala? Oye, no termino de fiarme de estar aquí. A ver, aparte de que nos robaron, si les gustan los juegos y las adivinanzas y que si tienen tanto control, yo no me fío. Y veis que todavía tengo heridas de los bichos que surgieron del agua. ¿Os importa si me acabo la última poción? Ah, no, claro. Vale, gracias. Así que voy a tomarme la última poción de curación que nos queda. Vale. Que son 2 de 4 más 4, ¿no? 2 de 4 más 2. Ah, más 2, ok. Pues son 6 más 2, 8. Pues me curo 8 puntitos de vida que veis que destapo y me empiezo a tomar. Y veis como algunas de esas heridas se me empiezan a cerrar alrededor de la cara o de las piernas. Digo, menos mal. Y me quedo con el vial, esto me ha servido. Vale. Los demás, ¿qué queréis hacer? Yo miro la piscina, que está sucia. Miro los platos que están por el suelo y por las mesas rotos. Digo, una zata muy poderosa, sí, sí, sí. Pero mira cómo tiene la casa de sucia. Aquí nos limpian, ¿eh? Recordad que es una rana. Bueno, pero puede ser una rana. No hay que tener todos los platos sucios tirados por el suelo. A ver, un poco de rana. Pues me diría rana limpia. Claro, por Dios. Lo que pasa es que aquí huele muy mal. Lo mismo es que no quiere estar aquí. Y me voy a acercar. O sea, lo que es al borde donde veo los... De estos como corroídos. A ver si confirmo que huele a ácido. Porque ya no habían hablado de eso. Espera, espera. Claro, no habían hablado de eso. Claro, es un... Creo que huele... Creo que esto era lo de ácido que no... Y se va a acercar mientras... Pero vio algo en dentro. Hazme una tirada de naturaleza, por favor. Voy. Que mi intención no es sobrevolarla, eso... En la orillita, lo que es. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, me pongo como así, digo... Después de lo que he pasado abajo, recuerda que nos dijeron que había algo en la piscina. Vale. Lo mejor aquí es donde hace pipí y por eso huele tan mal. Pero bueno... Vale. En este caso no superarías la tirada. Así que simplemente lo hueles y... Notas que sí, que huele a ácido. Y que es un ácido potente. De hecho, si no piensas tocarlo, pero sí que sí, por ejemplo, se te cae un trozo de pelo o algo. Ves que tarda un poco, es un ácido algo diluido, pero acaba desapareciendo. ¡Uy! Hay que tener... Y veis como ya... Vuela otra vez para atrás. Hay que tener cuidado, que lo del ácido va en serio. O no me gusta a mí esto. Y bueno, a lo mejor tendríamos que avisar que estamos aquí. No nos vaya a pensar que vamos a intentar robarle, por ejemplo, los originales disfraces que hay ahí al fondo. Como ese impresionante sombrero que hay. ¿Ten las cosas mágicas? Juro que sombrero es mágico. Mira qué estructura tiene. Es mejor que... No hay ningún timbre. No hay timbre. Ni campana. Deberíamos avisar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Señora! Se escucha un hola, 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 hola. Que empieza a llenar toda la sala. Pero por ahora no parece tener ningún efecto. Puedo ir rápido. ¿Arriba quieres ir? A lo mejor está Ed Lapwell detrás de la puerta que tiene su figura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Dónde está esa puerta? Claro. Es justamente la que tiene dibujado a Báblorna. Es justamente la puerta que tenéis atrás, aquí. Ah. Turu, turu. Vá, venga, pues vamos a llamar a la puerta. Llama, llama, pistacho. Hombre, obviamente tengo que llamar. Vale. Toc, toc, toc. Tocas a la puerta, no oyes nada. A lo mejor está dormida. Hombre, pues entonces no quiero entrar. Bueno, pero entra igualmente. ¿Cómo de bien están las puertas? ¿Están un poquito corroídas? ¿Se podría mirar por algún huequecito de la madera? Todas las puertas, al igual que las vidrieras, están en buen estado. Ah. No parece que ninguna esté ni corroída ni destrozada. Lo único que parece estar corroído es esa escalera dentro de la... Dentro de la piscina. Me voy con pistacho y toco yo más fuerte. Vale. ¡Toc, toc, toc! ¡Hola! Vale. Me la juego. Hago mi ritual. Con permiso, intento abrir. Abres la puerta y cuando la abres, ves un gran balcón de madera con lo que parecen ser unos taburetes para sentarse y unos prismáticos para ver alrededor. Actualmente solamente hay nubes y te impiden ver más allá. Puedes ver que estos taburetes están cubiertos de pringue y dan bastante asco. Das un paso y notas algo blando. Y cuando miras abajo, ves que hay una rana. Poco a poco, la niebla que había alrededor del balcón desaparece. Y ves que el balcón entero está lleno de cientos y cientos de ranas. Que en cuanto entras, empiezan a croar. Y hacen... Y empiezan a llenar todo el lugar y activan. Y ves que algunas empiezan a gritar ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Intrusos! 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 Y no paran de gritar ¡Intrusos! 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 Pero que no quiero haceros daños. ¡Intrusos! ¡Intrusos! Mientras escucháis esto, podéis escuchar el sonido de algo que está descendiendo. Las escaleras. Bueno. Mientras se sigue escuchando... ¡Intrusos! 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 Esto será mejor que un timbre, la verdad. Desde luego. Y... ¿Os vais a quedar ahí? ¿No vais a hacer nada? ¿No vais a esconderos ni nada? Yo me echo dentro. Vale. Yo me meto... Vuelvo para adentro. Y digo... Seguro que este llama la atención. Yo me coloco detrás de pie tacho. Vale. Sí, yo me pondré debajo... ¿Me puedo poner debajo de la mesa? ¿De qué mesa? De la que me he puesto encima. Vale. Entonces, os vais a esconder. ¿Tú te vas a esconder? ¿Quién me va a esconder? Pero bueno, ¿dónde voy? Yo me pongo detrás de pie tacho. Vale. Entonces, hacedme las dos una tira de sigilo, por favor. No. O sea, le iba a decir a pistacho... No, no os escondemos. Solo te damos apoyo por la espalda. Vale. Bueno. Mientras pasa eso... ¿Veis cómo desde las escaleras circulares bajan dos criaturas similares a los sapos que encontrasteis en el terreno de los bandidos? Y de esta puerta de aquí emanan otros dos de esos sapos. Ambos llevan en sus manos dagas. Y cuando te ven a ti, pistacho... Porque han sacado 11 y 11 y esto tiene de percepción pasiva un 15, vale. Ven a Cacahuete detrás de pistacho. Ven a pistacho, pero no te ven a ti, Avellana. Y ves cómo apuntan con las dagas. Y dice... ¡Matad a los intrusos! ¡No! ¡No somos intrusos! Alto, si... Veníamos a hablar con Bablorna. Tenemos una cosa para ella. ¿Ah, sí? ¿Y? ¿Cómo que tenéis una cosa para ella? Eso creo. El libro. Ah, es verdad. Tenemos una cosa para ella. Sí, lo llevo buscando mucho tiempo. Creo que sí. Enseñadnos lo que tengáis que traer. Era el libro, ¿no? Sí, teníais el libro de cuentas. El libro de las platos que tenía. Saco el libro de la bolsa contención. Creo que esto es suyo. ¿Ves cómo uno de los sapos se acerca? Se te acerca pistacho hasta que está cerca. No te han visto todavía. Avellana, ¿quieres hacer algo? Mientras se están moviendo. No, yo voy a ver cómo se desarrolla la situación. ¿Ves cómo... Intentan agarrar el libro. En plan, estén de la mano para cogerlo. No, no. Para hablar. Se empieza... Empiezan a subírse por el cuerpo. Mientras se empiezan a recorrerte. Empiezan a... Lo cojo y lo separo. Hazme una tirada de atletismo enfrentada. Contra mis acrobacias. Digo, pero bueno. Atletismo, hostia. Tengo un atletismo como un... ¿Cómo de grande son, Fausto? ¿Con respecto a Avellana? Son del tamaño más... Son un poco más pequeñas que... Son un poco más pequeñas que... Que un Bullybug. En este caso tienen tamaño medio. Pero deberían de ser de tamaño pequeño. De hecho voy a reducirlo ahora en un momento. Vale, para hacerme una guía nada más. Para evitar problemas. Pero serían más o menos de este tamaño. Vale. El sapo consigue subírse... Consigue subírse... Pistacho. Y te quita el libro. Tras lo cual... Sale corriendo... Junto a la otra y se pone a revisarlo. Esto le encantará a Pablo Orna. Vale, ahí salgo volando yo para quitarle el libro a él. Y subirlo en rollo... No llegas. Vale, pero... Sale corriendo. Tendría que ser otra vez su acrobacia. En el momento... Claro, en el momento en el que le quita el libro a Pistacho mientras él se va... Yo intento cogerlo. Vale, hacerme una tirada de atletismo enfrentada a mis acrobacias. Y eso es un 28. Oye, qué malos somos, eh. Vale, ves como... No consigues esquivarlo y... Las... Y el sapo... Se echa hacia atrás, coge el libro y empieza a reírse de vosotros. ¡Jejeje! ¡Sois demasiado lentos! ¡Le llevaré esto a Pablo Orna! ¡Vosotros matad a los intrusos! ¡No es nuestra parte! Tras lo cual, veis como empieza a huir... Mientras vosotros sacan las dagas. ¿Sabéis que si... Si The Blur Blur no se entera que le estáis engañando... ¿Os va a matar a vosotros? Tirad mi iniciativa, por favor. ¡Oh! Me caché la mano. Bueno, van a arder. ¿Van a arder? Vale. Vale. En este caso... Eh... La primera... Sería... Una... Eh... Uno de los sapos que tiene el libro. El segundo sería... Eh... Otro de los sapos que tiene una daga. Después irían Avellana y Cacahuete. Luego iría Pistach y finalmente otro sapo. Uno, dos, tres... Me falta otra tirada. Entonces voy a tirar. Y... Eso es un 15. Así que irían antes tres sapos y luego iríais vosotros. ¿Vale? El sapo correspondiente va a salir huyendo. Cogiendo el libro. Y antes de que lo veáis ha desaparecido. Escapando por las escaleras de aquí. El resto de sapos van a moverse su velocidad. Que son 20 pies. 5, 10, 15, 20. Y se va a quedar ahí sin poder moverse. Y los otros dos también se mueven. Esta vez usando su acción para intentar estar todo lo cerca posibles de vosotros. Eh... Bueno, me he equivocado. Esta se quedaría aquí y sería el turno primero de Avellana. Avellana, tú me dirás. Pues he hecho una mirada rápida a los compañeros. Como... ¿Puedo reaccionar? ¿A qué? A que le toca para decir una frase corta. Ah, vale. ¿Qué quieres decir? En mi cinturón, opción para correr. Vale. Sí. Y justo la mirada era él. Corro, señorudo. Vale. ¿Me voy o me quedo? Y en cuanto le dice el pistacho eso. Va y se bebe la poción de... Vale. Tendrías que desplazarte, tendrías que usar tu acción para coger la poción y tu interacción para beberla. Entonces, la poción... ¿Qué poción le has dado? Si lo puedo saber. Swiftness. Matías de movimiento durante una hora. Matías de movimiento. Es swiftness. Vale. En este caso, tú, Avellana, tienes 30. Así que tendrías 40 pies. Has gastado 10 para moverte. Y todavía tienes tu acción bonus. Vale. Pues con la acción bonus, ¿se podía gastar también para el movimiento? No. ¿O era solo la acción? No, solamente la acción. Pues voy... Nada. Pues voy a correr. Todavía no voy a entrar en furia. Vale. Voy a irme a... Pues a seguirlo. ¿Qué son? Serían 5. Si te movieses hasta aquí, sería un ataque de oportunidad de este sapo. No, pero voy volándome. Aún así seguiría estando. Porque estabas debajo de la mesa. Así que... No, pero luego has saltado cuando estaba encima, ¿no? O sea, que estarías ya directamente encima de pistacho. Claro, estaría encima. Así que no hubieras gastado movimiento, así que te quedarían 40 pies. Vale. Pues gasto los 40 pies en ir hacia donde ha bajado el... ¿Eh? El rena... ¿El rena cojo? El sapo. El sapo. Eh... Pero voy a... Vale, serían... 5, 10, 15, 20... 5, 10, 15, 20... Sí. Voy a activar ataque de oportunidad, me da igual. Vale. Te va a atacar el sapo. Y sería un ataque con sudada. Y sería un 9, pifia. Vale. Esos son nada más que 10. Y estos serían 15, 20, 25, 30... ¿La puerta está abierta? Pues, sí. 35, 40... Y puedes ver ahora cómo el sapo está subiendo las escaleras hacia arriba. Ves que le cuesta bastante llevar el libro porque es un libro bastante gordo. Y ves que está costándole respirar mientras sube las escaleras. Vale. ¿Con eso acabamos tu turno? Eh... Sí, de momento sí. Vale. Entonces sería ahora el turno de Cacahuete. Dinos, Cacahuete, ¿qué haces? Eh... Vale. Pues... Eh... Voy a tirar mi conjunto de proyectil mágico a nivel 2. Vale. Así que... A ver, ¿cuántos hay? Hay 3 en total, ¿no? Sí. Vale. ¿El que tiene el libro cuál es? Ha huido. Ha huido, ¿no? Vale. Pues... Eh... Voy a... Bueno, os voy a repartir 2 a cada uno de los que están más próximos a nosotros. Que es el de la izquierda y el de la derecha. ¿Hazme dos tiradas primero? ¿Para el de la derecha? Vale. En nivel 2... Vaya, hombre. Tírame 2 de 4 más 2, por favor. Vale. Y yo voy a tirar un de 20. Y sale un 20. Así que no se activa tu... Eh... Tu... Eh... Tu magia salvaje. Y este sapo de aquí se llevaría 8 puntos de daño. ¿Y ahora el otro? ¿Sí? 7. 7. Vale, pues... Golpeas con fuerza a ambos sapos. Estos empiezan a gritar de dolor mientras los proyectiles mágicos disparados salen hacia ellos. ¿Cómo... ¿Qué forma tienen tus proyectiles mágicos? Pues... Eh... Tienen... Forma... De... De pastel... Hacen como una... Como una forma espiral. Y cuando estallan, hacen como una forma de... Tarta de calabaza. Perfecto. Es como extiendes tus manos y hasta salen 4 tartas de calabaza mágicas que golpean a los sapos que se echan hacia atrás malheridos. Y va a ser el turno de este otro sapo que... Eh... No, perdón. Primero es el turno de pistacho. Pistacho, ¿qué quieres hacer? Ah, yo voy antes. Sí, vas tú primero. Pues al que está más cerca... ¿Sí? En cuanto... Ese se rió de mí. Así que... No, el que se ha reído es el que ha huido. Con el libro. Yo sé que se ha reído. En cuanto le veo que le impacta esa tarta... El giro en mi canalizador arcano, empieza a formarse una llama adentro, clic, lo destapo y le lanzo un fireball. Vale, hazme una tirada de ataque, por favor. Eso es un 10. Y... No es suficiente. Lanzas el fireball, pero este golpea en el suelo. Pues una vez hecho eso, lo voy a decirle... No te quedes a distancia, que acabas de... Y... Me va aquí y aquí. Vale. Con esto sería el turno de este sapo de aquí, el cual... Tira el arma al suelo y sale corriendo por las escaleras. ¡Eso, vete! Y tras eso, sería el turno del otro sapo avellana. Ves cómo sigue corriendo, sigue corriendo. Utiliza ahora su acción para subir las escaleras. Voy a hacer una tira de acrobacias para ver cómo sí sucede así. Y ves cómo empieza a saltar, empieza a saltar. Pasa de lado de lo que parece ser un gigantesco... Un gigantesco espejo circular con runas escritas y llega hasta la otra, hasta la parte superior. Tras lo cual ves cómo se queda a escasos pies de una puerta de madera. Sería el turno de los otros dos sapos, los cuales van a tirar las armas al suelo y van a empezar a implorar. Que por favor, que por favor no se hagas daño. Dice, por favor, perdonad, nos estábamos actuando a órdenes de mabla ordena. Y sería ahora tu turno, avellana. Voy de... Yo voy de... Es que no veo el mapa porque doy por hecho que es la parte de arriba. Pero voy de... Voy a ir liberándote del mapa. Estaríais ahora aquí. ¿Vale? Ahora mismo tú estarías que puedes desplazarte hasta donde está el sapo. Y el sapo estaría más o menos aquí. Casi a punto de dar en la puerta. Sigue todo en negro. Eh, Sandra, mira arriba, por favor. ¡Ah, cállate! Digo, está mirando al lado. ¿Cómo se va a callar? Perdón, perdón. Eh, vale. Pues salió corriendo. Estoy ahí. No puedo avanzar más. Eh, ¿cómo que no puedes avanzar más? Claro que puedes ir avanzando. Es el equivalente. Se ha movido 40 pies. Tú puedes seguir moviéndote. Puedes usar una acción. Vale. Para seguirle y ponerte delante o lo que sea. Puedes usar tu acción para hacer un ataque a distancia e intentar golpearle. Vale. Recuerda que tienes 80 pies corriendo. 40 moviéndote. Claro. Entonces te podrías interponer en la misma puerta si quieres. Claro. Claro. Mi idea es efectivamente cortarle el paso. Vale. Asciendes. Así que... Claro. Asciendes, te colocas en la zona e intentas cortarle el paso. Haceme una tirada de atletismo, por favor. Uy, te he hecho grande sin querer. Me has hecho grande. Te hago la tirada de atletismo. Vale. O sea. Es que no me... No me... 27. Joder. Solamente un crítico me salvaría. Y no. Es una pifia. Así que... No solamente... Consigues ponerte delante y lo paras. Sino que el propio sapo le empujas para ello. Y ves como suelta el libro a tus pies. Tras lo cual empieza a gritar mientras va cayendo por las escaleras. ¡Ah! 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 Y empieza a caer. Cada vez que se escucha un golpe, un golpe, un golpe. Y pistacho y Jeremiah... Y cacahuete, perdón. Podéis ver... Eh... Al sapo de babrona. Después de caer por todas las escaleras, como abre la puerta y aparece destrozado. ¡Ugh! Yo no quería hacerte da... ¡Oh! El libro. ¿Escuchas una voz desde la puerta de atrás que dice... ¿Hay alguien ahí? Parece una voz suave. Eh... ¡Hola! De mujer. Eh... ¿Te quedas ahí esperando? ¿Quién? ¿Has dicho hola? Sí, he dicho hola. ¿Vale? He cogido el libro, eh. Vale. Sí, sí. Coges el libro y cuando abres la puerta puedes ver a una mujer hermosa de melena negra rizada con un vestido rojo que le deja ambas piernas abiertas, el vuelto del vestido. Y con un largo escote que está cogido por los hombros, por unos tirantes con dos rizos. Del mismo modo puedes ver en su cabeza una larga corna menta de cabra y unas grandes alas de murciélago. La figura se acerca a ti, se agacha y con unos labios rojos en los que se denota un pequeño lunar debajo de estos, te sonríe y dice... Hola, pequeña, ¿te has perdido? Métela a fuego. Sale de debajo de... sale de debajo del libro como... Nooo... Vengo a ver a Bavlorna. Ah, bueno, Bavlorna ahora mismo está reunida. ¿Te apetece comer algo mientras esperas? Que tengo a mis amigos. ¿Abajo le llamo? Sí, claro. Me da su... ¿Qué vamos a comer? Pues hoy había preparado pastel de calabaza. Ah, bueno... Pero también tengo pastel de carne. O guisillo. Ah, está... todo está muy... ¡Ahora vengo! Empiezas a bajar y te encuentras a el sapo en el suelo, al igual que al resto de tus compañeros. Pistacho y Cacahuete. ¿Qué habéis hecho mientras Avellana ha salido huyendo? No sé, Cacahuete, pero la escena de Pistacho es Pistacho dando pisadas fuertes mientras vuelve a cargar el vial con fuego. Dirigiéndose lentamente hacia el otro. No le estoy cogiendo en el brazo, Pio, por favor, Pistacho. No, no le voy a buscar para la violencia. Es que tú en este pequeñito de mamí te quedas colgando. Cuando... ¡Estás complicada por tu vida, Pistacho! Y cuando oigo... Entra Avellana. ¡Uh, Avellana! ¡El libro! Por favor, no nos matéis. Os daremos un regalo a cada uno si no lo hacéis. Está perfecto, pues entonces nos matamos. Eh... Tengo el libro. Bien. ¿Veis que Avellana? ¿Sabéis lo que pasa con Avellana? No es que se ponga roja, es que huele más a brownies. Huele más a brownies. Y está como... Sí. Solamente estábamos actuando a órdenes de Valorna. De verdad, no nos haga daño, señorita Alba. Ni señorito Tortuga. Ni señorito Labarto. Y veis como Avellana sale... Está volando hacia vosotros. Es como... Eh... O se pone... Es que no puedo mover. Ahora. ¿Te puedes mover tú? Sí, sí, sí. Ya sí. Eh... Se pone... Eh... Como... Ah... Arriba. Comida. Rica. Muy rica. Y... Y vuelve a darse la vuelta en plan... Conmigo. Y sube. Ah, no dejáis que hablen los sapos ni nada. Vais directamente. No, Avellana sube. Ahora el resto... El resto pueden hablar con los sapos. Vale. No, no, yo quiero mi regalo. Recuerda que si te regalan algo tienes que regalar algo. No, no, no. Esto es... Cambio de nuestra vida. De verdad. No hace falta regalarnos nada. Lo acepto. Vale. Ves como uno de los sapos dice... La piscina de Bavlorna está obstruida por un ser asqueroso. Como de gelatina. Si lo matáis seguro que os hará un favor. Otro de los sapos dice... Dice... El nenúfar de la piscina es el vehículo favorito de Bavlorna. Os llevará por cualquier lago, río o superficie húmeda que encontráis. Pero eso sería robo. Sí. Y el tercero algo nervioso dice... Hay un pasadizo en un espejo que os llevará hasta el tesoro de Bavlorna sin que os vea. Solamente os estábamos diciendo la información. Y habéis prometido no matarnos. Ya. Nos habéis prometido un regalo. ¿Ese es el regalo o la información? Me voy a comer. A ver, ya no sigue subiendo en plan... Comida. Mientras le voy mirando así. Mientras tanto... ¿Pero Bavlorna dónde está? Bavlorna está ahora mismo en su estudio. Junto a Encanto. La emisario de su hermana. ¿Cuándo va a acabar su reunión? No querríamos molestarla. Tardará una hora. Hora y cuarto, más o menos. Y... No pasa nada. ¿Le esperamos arriba? ¿O qué? ¿Cómo va a funcionar la burocracia? No lo sé. La última vez que alguien le interrumpió le convirtió en sapo. Cacahuete está solo con esos tres. Ya lo sé. Te has quedado solo, Cacahuete. Miras para todos lados y dices... Oye, ¿y esta gente? Bueno, pues... Encantado de conoceros. Percibir buena gente. Bueno, estamos. Hasta... Hasta luego. Y ves cómo rápidamente empiezan a hablar entre ellos. Y parecen moverse al unísono hacia las escaleras. Es en espiral. Voy a hacerlos desaparecer. Y voy a mover a vos... Y os voy a mover los tokens. Porque aquí Cacahuete se ha quedado en el limbo. Ya está, ya está. Y veis cómo la mujer os extiende una mano. Hasta una cocina. Veis sobre la mesa... Grandes trozos de carne a medio deshuesar. Hoyas llenas de comida. Y estantes repletos de especias, tarros. Y varios artículos de cocina. La mujer os sonría a todos y dice... Vaya, parece que habéis venido mucho a ver a Bavlorna. Y a ti, en este caso, si no recuerdo mal, Pistacho. Tú tuviste una visión sobre una mujer a la que le presentaban una sátiro. ¿Es cierto? Sí. Ves que esta mujer es la misma que viste en tu visión. Ves que, además, hay varias puertas en todo el lugar. Pero solamente hay dos que te llaman la atención. Tanto la del norte, que está hecha de hierro. Y tiene un corazón dibujado. Al igual que ves lo que parece ser escarcha alrededor de la puerta. Y otra puerta detrás de esa abad. Que tiene dibujado un trozo de carne. También de hierro. Y un hierro de color blanco. Con, eso sí, una manivela de madera. Además, también podéis ver lo que parece ser un lavaplatos. Y varios artículos para de homenaje y de vajilla. La mujer, mientras os ve, os dice, sentaos, sentaos. Os pone varios taburetes y empieza a serviros a cada uno un cuenco con guisillo. Y un plato en el que hay pastel de carne y pastel de calabaza para que comáis. Fausto, ¿y lo que vemos en el mapa es que está como todo manchado de sangre? Eso es el mapa. Pero hay restos de sangre de la carne. De la carne que estaba deshuesando. Pero no veis una sangre clara. Huele rico. Huele muy rico. Pues cuando entro en la habitación y veo que está esta señora y con platos de comida y yeso, digo... Uf, hola, soy pistacho, encantado. ¿Quién es usted? Mi nombre es Sabaiz. Soy una sucubo. Y también soy la cocinera de Bavlorna. Oye, si sabe... Mientras yo ya voy a coger la comida, ¿se sabe cuándo va a estar disponible? Tardará todavía una hora o así. Bueno, lo que puedo tardar yo en comer. Está tomando el té ahora con encanto. Está hablando de negocios junto a la Darkling para ver qué quieren sus hermanas. Normalmente suele tardar mucho y la mayoría de las veces acaba enfadándose y rompiendo casi todo en su estudio. Alá, entonces casi que mejor que no la vea, ¿no? No, a lo mejor le animamos, le traemos un regalo. Por eso hay tantos platos de rotos. Bueno, si tarda una hora, ¿podemos encargarnos de lo que haya en la piscina? Ah, ¿váis a intentar matar al cubo gelatinoso? Me hace gracia cómo se llama ese ser. Pero, 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 ¿cómo podés matar algo que está en una piscina que es de ácido? ¿Y por qué no se muere ese ser? ¿Le podemos pedir que salga? Bueno, siempre podéis hacer eso, pero mientras está diciendo eso escucháis una voz proveniente de la puerta de metal que dice Cariño, tengo hambre Y dice Perdonad un momento, por favor. Y ves cómo coge un trozo del pastel de calabaza Y abre la puerta. Hacedme los tres una tira de percepción, por favor. Oh Me está entrando hambre. Vale. Avellana, ¿puedes ver? Ah, siete. Puedes ver, a diferencia de pistacho y cacahuete que se han metido de lleno a comerse la tarta y el guisillo, tú sí puedes ver cómo Sabaitz coge el plato, abre la puerta con el mango de madera Y después, con unos guantes de cuero que llevaba en el cinturón, coge de nuevo el plato y sale al exterior. Allí podéis ver tres jaulas de plata y en una de ellas puedes ver a una sátiro joven con una pequeña melena corta, pelirroja, desnuda, salvo por una túnica rasgada que la cubre con un pequeño vestido y que sonríe mientras se apoya sobre la plata y dice, hola cielo, ¿qué hay hoy para comer? Tengo pastel de calabaza, tu favorito. Ah, me encanta. Y ves cómo lo coge, le sonríe, sale un poco de los barrotes de plata y le da un beso en la mejilla mientras ésta se roboriza y la sátiro empieza a comer tras lo cual Sabaitz intenta volver Sí, perdona, ¿qué quiere hacer Ravellana? Se va a acercar ¿Sí? Hola Ah, ves cómo la mujer se lleva la mano al pecho y Eury dice, saca la mano y dice, hola ¿Qué son? ¿Amiguitos? Eh, no, han venido a ver a Bavlorna Ah, ya ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué está encerrada? Puedo preguntar por qué está encerrada Eh, bueno Bavlorna la trajo como carne para las cocinas, pero ambas pues empezamos a hablar, charlamos, mientras me dedicaba a hacer otras cosas y el amor surgió, así que me dejó, le perdonó la vida Yo soy vegetariana Ah, mira, yo también Y ves cómo te extiende la mano a través de las verjas y dice, choca La choca y cuando le choca le dice Eres muy guapa Y se va Tú también Y te hace un Como un pequeño besito Lanzado A mí me ha salido mal Oye Y se va a pasar Bavir Y no se le puede convencer para que la deje estar contigo Lo he intentado, pero dice que sigue siendo carne y que puede quedarse hasta que se acaben las reservas Por eso a veces salgo a cazar o cojo alguno de sus sapos Por desgracia la jaula está hecha de plata y yo no tengo la llave y tampoco puedo tocarla, así que por ahora nos toca vivir así Pues no, eh, pues yo os voy a ayudar Chicos, que les vamos a ayudar Y Avellana está como Pasaría Me he terminado de tener una cuchara Seguro que puedes cargarte una jaula de plata, no son muy duras Pasaría algo sin la liberara o sea, se enfadaría conmigo con Blorna y intentaría matarme ¿Alguora vos no lo pones el tigo? Seguramente Es mejor hacer un trato con ella Mira, si limpiamos la piscina, a lo mejor nos deja pedir su vida a cambio Así que corre, corre, empezó a tragar rápido Es verdad ¿Haríais eso por nosotras? Ya está hecho, ya verás Ya lo hemos decidido Tú nos has dado comida A ver, la problema es que sea sociedad limitada Anónima No, anónima no porque nos conocen Es verdad, yo soy pistacho Sois una gente muy amable Es la primera vez que alguien viene y ofrece ayudarnos en vez de buscar el beneficio propio Yo al principio pensé en quemar la casa Pero me han convencido en que quemar cosas no está del todo bien La gente se enfada cuando quemas cosas Correcto Si os sirve de algo Yo sé dónde está la llave Pero Bablorna me tiene vigilada Tiene una gema con la que ve siempre todos mis movimientos Pero vosotros, si no consiguiéseis la llave hablando con ella Podríais... Podríais... Cogerla Yo tengo una saliva muy mágica Y a lo mejor podría abrirla sin necesidad de ella ¿En serio? Primero... Primero la piscina Claro, primero no vamos a entender O sea, yo no quiero morir Esa es la cuestión No, pero por eso No tenemos que sacarla sin que lo sepan Tenemos que sacarla sabiéndolo Para que no nos maten el proceso Claro ¿Podrías intentarlo? Y ves como el idioma dice Sí, sí, yo prometo quedarme aquí Hasta que me deis el ok Pero si de verdad tienes saliva mágica Pues ¿por qué no lo pruebas, pequeñejo? A ver, pero si lo pruebo y se te libero No, pues... Sí, exactamente Se queda la puerta cerrada Y cuando esté todo libre Salgo Y si os matan También salgo Es peligroso No No me gusta esa idea ¿Ves como Oridice dice Me encanta el peligro? A ver ¿Se puede volver a cerrar la puerta una vez abierta? Es una de esas puertas que no necesitas Es una puerta con una cerradura Es como una puerta cualquiera De estas típicas O sea, tiene lo que es Una cerradura simple De giro Y... Y ya está Entonces se puede quedar la puerta cerrada Y fingir que está cerrada Ah, vale Ya lo entiendo Pero no me gusta la idea Bueno, ¿qué te parece? Se está intentando Aprovechar de nosotros A ver ¿Qué te parece? Si intentamos Lo del cubo Y luego intentamos Soltarte Pero después de hablar Con Bavlor ¿No? ¿Tú qué dices, cielo? Y... ¿Sabéis? Se lleva la mano a los lares y dice Está bien De todas formas Os lo diré Todos los tesoros de Bavlor Están en la última planta Solamente se puede acceder allí A través de... El estudio De Bavlor Pero Tiene un espejo mágico En las puertas De Caracol Si le sonreís Encontraréis un camino secreto Que os llevará Sin que os detecten Es que A nosotros verás Claro, no te lo hemos explicado Nos interesa el tesoro De Bavlor Es que Bavlor Nos ha quitado cosas Entonces Enfadarla No suele ser Una buena solución Para recuperar Las cosas que te han quitado Porque no están Entre su tesoro En ese caso Yo me he callado Me callo Perdonad Es que a veces La sangre infernal Me hace Tener ganas de Hacer algo De crimen Y ves como Eurydice dice No pasa nada Cielo No tienes que reprimirlo Si es lo que sientes realmente Déjalo fluir Dice Gracias Cielo Y Eurydice La punta con el dedo Guiña y a la vez Chasquea los dientes Yo solo sabiendo Que En el caso Extremo Que tengamos Que utilizar Mis saliva mágica Tendremos que hacer Un poquitito Un poquitito De ruido Antes Porque es que Hace que Que abrir cosas Sea muy riesgoso Y si vamos a la piscina Si Antes de que se nos acabe El tiempo Vale A ver Como se saca Una Yo voy Voy Hacia Como se saca Un Quizás Esto os pueda ayudar Y ves como Sabéis Extiende la mano Y Unas grandes Llamas azules Aparecen Tras lo cual Se revela Una lanza De Hierro Y oro Con una punta Que parece estar hecha de carne Ahora y eso Es una lanza Infernal Es un pincho raro Oye ¿Los pinchos no tienen que acabar En hierro O en algo duro? No Este no Es una lanza Atrapa Atrapa personas Está pensada Para dispararse Y luego Todo lo que A lo que se agarra Es atraído Unos 10 pies En la dirección que sea Pues ya está Esto Vale Pero tenemos otro problema Con eso Lo sacamos de la piscina Pero luego Nos va a querer comer Bueno Bueno Vamos por el balcón Parecéis fuertes Yo prometí Nunca más seducir a nadie Y nunca más Luchar Pero vosotros No habéis hecho una promesa así ¿Cierto? A mí me gusta luchar Me voy a por allá Dame el Pong Vamos a quitar Dame el Pong Es una lanza Es una lanza más uno Que puedes lanzar Y cuando golpea La lanza Vuelve hacia ti Y atrae A la criatura A la que golpe 10 pies ¿Me veis? Bajar Vamos a cazar Cubos Os la dejo prestada Cuando libréis a Eurídice Os la regalaré Por completo Vale Y vais a marchar A matar Al esto Vale Bajáis por aquí Supongo A matar Sí Vale Bajáis Por las escaleras Y llegáis de nuevo A la zona Con la piscina Las ranas Hace un tiempo Hace un tiempo Que se han callado Después de que derrotéis A las A los sapos De Bablorn Y veis que algunas Han saltado del balcón Hacia La ciénaga Podéis ver a vuestra derecha Todavía Los disfraces De Dentro de los maniquíes Los objetos distribuidos Y las otras puertas Sin abrir ¿Qué es lo que queréis hacer? A ver chicos ¿Qué hacemos Cuando el cubo Esté fuera? Pegar ¿Eh? Pero yo creo que Es un cubo muy fuerte Está viviendo En una piscina de ácido A lo mejor es de ácido A lo mejor Pegarle con cosas No es lo mejor Yo Yo lo tiraría Por el balcón Y ya que se encargue otro A lo mejor Con la lanza Podemos ir atrayéndolo Hasta lanzarlo Por el balcón Yo Claro Entonces Y que se encarguen Esos bichos tan feos Del lago Yo puedo empujarle Con mis jabalinas O tú Puedes utilizar la lanza Que seguro Que sabes más que yo También Ya está Congelo El suelo Entonces Será un tibio Que va a resbalar Y podremos Arrastrarlo fácilmente Espera Espera Vamos a hacerle Un tobogán Al cubo Para que Uy Vuelen por el Por el balcón Esperad Creo que tengo Una cosa Que nos puede ayudar A saber cómo luchar Dame un segundo Y veis cómo Avellana va a volar Hasta aquí Hasta ahí Vale ¿Y qué es lo que haces ahí? Lanzar a hablar Con plantas ¿Hacia qué? ¿Qué tengo en frente? Hacia el lenovo Vale Lanzas a hablar Con plantas Espérate que lo tengo aquí Porque además Lo puedo convertir En terreno difícil Creo Pero necesito Que me lo confirmes Vale A ver Déjame Porque me acabas De romper Vale Ok Perfecto No, no Ya está Ya está Se acerca A la planta Al nenúfar Hola Hola ¿Qué pasa? Nunca excepciona Nunca Nunca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dice el nenúfar Y veis cómo el nenúfar Parece moverse Tenía que hacerte Unas cuantas preguntas ¿Puedes responderme? Porfa Pues puede que sí Puede que no Depende de cómo Vayas de rollo Tron Pues yo tengo Mucho rollo Trona Así que me puedes Tampoco te rías De mí, eh Payasa Que te cojo Y te pego dos navajazos Y te tiro En cualquier cuneta Oh Perdón En verdad No, no tengo Ni brazos Ni piernas Ah Bueno Escúchame Que solo puedo hablar Contigo un ratito ¿Qué? ¿Aquí dentro vive Alguien aparte de ti? Hay un Bicho Gelatinoso Que está cubriendo Todo esto De ácido Menos mal Que soy mágico Porque así no hubiera Explotado Y hubiera hecho El pifostien Y cómo podemos Sacarlo de aquí ¿Se te ocurre? Bueno Hablado contigo Cada vez que le atacan El bicho Como no tiene cerebro Como no tiene pensamiento Como es simplemente Un bicho de gelatina Cuando le atacan Sale Se acerca Lo que le ha atacado Lo absorbe Lo desintegra Y luego vuelve A ocupar el pozo Alá Es mejor no acercarse ¿No? Entonces si le pegáis Una hostia Seguramente el cubo Vaya por vosotros O sea que podemos Atraerle de una hostia Exactamente Le podéis hacer el Marty McFly Y darle dos hostias Y tú podrías Echarnos un cable Y hacer que si pasa Por cerca nuestra Sea un poquito Más difícil Pues claro que no ¿Por qué? Con una condición Lo puedo hacer ¿Qué condición? Llévanme con vosotros Ah claro Huele a culo Literal Y metafóricamente Y no para de usarme Como transporte Vale ¿Y a ti te molestaría Que te usásemos Como transporte Y prefieres que te llevemos No sé ¿Hueléis al culo? No huele a braonis Y se acerca un poco más Droga de la buena Vale Trato Chachi pistachi Pues entonces hacemos ¿Veis como Avellana Lo que está haciendo Es moverse mucho con las alas Pues entonces lo que hacemos Es que tú nos echas una mano Y nosotros te echamos a ti otra Aunque no tengas manos Pero no pasa nada Como vuelvas a imitarme No Ni te hago caso Ni te llevo a ningún lado Y te meto dos collejas Que vas a parecer Mi primo Perdona Pensaba que era un dialecto Estaba intentando Entravesecer un vínculo contigo Lo siento No pues la verdad es que Pues la verdad es que no A que a ti no te gustaría Que yo apareciese un día Y te dijese Hola que tal Todo es hermoso Y de colores Porque no vamos a jugar Junto al río A que no te molaría Porque no me iba a molar Me gusta jugar Con el río Lo siento No sé mucho de hablar Con nenúfares Yo vivía en un roble Malditos suertudos A ellos nadie los usa De apoyo Que el plan es tirarlo Por el balcón Así que si nos puede Echesear una manita Vale Que quieres que haga Pues Si cuando Lo llamemos Para que venga Se intenta meter otra vez En el agua Pues intenta que no se meta otra vez Vale Eso no lo va a hacer Lo que hace es atacar A lo que sea que le ha atacado Bueno pues Si ves que nos va a atacar Y no nos da tiempo a huir Pues puedes ponerte en medio Entonces me come Pero no era que eras mágico Y que no te hacía daño Ah es verdad Claro Yo para que hablaré tanto Ah muchas gracias Ah vaya loser Que soy a veces Ok Porro Y de repente Avellana Avellana Lleva un rato Mirando a un enufal Y de repente Se hace así Dice Que nos ayuda Pero recuerda llevarme Nada de esperar Ni nada En cuanto esté maverto el bicho Me guardáis en una bolsita O algo O me lleváis a la espalda Y a tomar por viento Si nosotros te llevamos Que nos ayuda Pero Pero Como nos puede ayudar Un nenúfar Nos haces un resumen De la conversación Es como Ves como Las raíces de debajo Del nenúfar Se levantan Y ves como Empiezan a crecer Como si fuesen patas Y como si fuese un arácnido Empieza a moverse por el agua Ti 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 Como si fuese un zapatero Perdón Ay no le he preguntado el nombre ¿Cómo te llamabas? Joseba Ah pues mira Que aquí Joseba el nenúfar Dice que Bablorn no huele a culo Y que si lo llevamos Puede ayudarnos A vencer al Como gelatinoso De ácido Que vive debajo Y me ha dicho Que no le ataquemos Con cosas Porque nos absorbe Que lo mejor es atacarle Para que él no se ataque De vuelta Y nos persigue Y le he dicho Que nuestro plan Es tirarlo por el balcón Eso es más o menos Y que dice Que no le imite el acento Tiene un acento raro Y ya está Si Cacahuete congela Todo el camino Hasta el balcón Tú le atacas Con la lanza Y vuelas Y te pones a flotar En el aire Te perseguirá Hasta caerse Eso es buena idea Es que eres un genio A lo mejor Cuando flotas en el aire Le vuelves a atacar Y como lo atraes Esa de Sí, eso es buena idea Vale, hacemos eso No sé si hablan No creo que hable Ha dicho que es un cubo gelatinoso Sin corazón Sin cerebro Bueno, pues Me voy a poner Con ellos chicos Ya veréis Que tienes un aislamiento Más no bueno Hacer Yo no quiero Yo no quiero Estar dentro De este asunto Yo tampoco No quiero que me derritan Ni que me congelen Me da la Dame la lanza Sí, te paso la lanza La lanza La lanza Requiere estar sintonizada Para poder utilizarla Tendrías que estar Una hora de descanso Aproximadamente Lo que va a tardar Bablorn En tomar Un poco menos De lo que va a hablar En hablar con encanto Un descanso corto He dicho No largo Perdón No sé si he dicho largo Sería un descanso corto Has dicho corto Vale, corto Puedes dar Lo que es Un descanso corto Acelerado Como lo explican Las reglas Del Tal Dori Que es hacer un descanso corto En 10 minutos Pero solamente puedes hacer Uno por descanso largo Vale Eso hago Me tomo 10 minutitos Entre que pistacho Y Si queréis gastar Algún dado de golpe Para recuperar puntos de golpe Podéis hacerlo ahora Voy a gastar Vale ¿Tú si gastas? Vaya Yo gasto uno Pero por quedarme a topes Tras 10 minutos La lanza Con la punta de carne Empieza a arder Y te sintonizas Con ella Avellana Tras lo cual Podéis ver Que Avellana Aprende infernal Que Tus ojos brillan Con un fuego infernal Y tienes la habilidad De la lanza Vale Voy a ponerme la en el inventario Vale Es un brownie Que es su propio horno Exactamente Oh Que bueno Muy bien Pues vosotros me decís ¿Qué hacéis? ¿Veis que el nenúfar Se ha desplazado Más o menos Hasta las escaleras Y Ocupa ahora Todo este Área Muy bien Pues vosotros me diréis ¿Qué hacéis? Pues yo estoy Sintonizada Cuando me digan ellos El descanso corto ¿Queréis hacer algo? Yo estoy haciendo La 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 pista de hielo Para De donde estamos Hacia El balcón Vale Sería En plan de ¿Puedes dibujármela por favor? A ver Con un trazo libre simple Podemos hacerlo Desde donde está Avellana No sé Hasta Te lo he dibujado yo ya Ah vale Perfecto Bueno pues ya está Vale ok Perfecto Avellana Avellana cuando toque Se pondrá Lo que es encima Del lago Flotan Volando Y para pescar Vale Justamente Debido al pozo La única forma Que tenéis de acceder Al cubo Es justamente Desde arriba O Estando cerca Del pozo Para poder tirar Algo dentro Pues ahí Vale Perfecto Pues Adelante Avellana Cuéntame ¿Qué es lo que haces? Cojo la lanza Me grillan Con los ojillos Abro un sobrecito De azúcar Y lo tengo preparado Vale Y Mientras con una mano Aguanto el sobrecito Con la otra Lanzo la lanza Por el pozo Que entiendo Que es como funciona Si O sea Lanzas la lanza Hazme una tirada De ataque por favor Con desventaja Porque ahora mismo No puedes ver El cubo gelatinoso Vale Lanzo aquí Veintiséis Con desventaja Dicho por favor Es verdad Perdona Veintiuno Veintiuno Lanzas La lanza Y ves como de repente De El Pozo Emana Un Cilindro De cubo gelatinoso Casi Invisible Pero que se Ahora Fuera del agua Se ve de un color Brillante Azulado Con varios restos De agua Y esqueletos De bully bug En su interior Tiradme todos Iniciativa Por favor El cubo tiene un cero Y ha recibido Dieciséis puntos De daño Está muerto el cubo O sea Va a morir Antes de salir Por el balcón Vale Vale Abellana Es tu turno A ver La idea es Empujar al cubo Así que si ha vuelto Con la lanza Pues volver a Atacar con la lanza Y ponerme En lugar de donde estoy Son cinco Diez Ponerme por aquí Vale En este caso Cuando te vas a desplazar Te va a hacer Un ataque Vale Que es que Que es un ataque de oportunidad Que es que Cuando te intentas desplazar Estarías aquí Te desplazas hasta aquí Va a usar su ataque De engullir Tras lo cual Se va a desplazar Hacia donde estás Y necesito que me hagas Una salvación De destreza Vale Tengo que decirte Que tengo ventaja En todas las salvaciones De destreza Contra cosas que puedo ver Contra cosas que puedes ver Eso Eso es eso Tienes una extra De sensación De cuando No 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 El astilar de salvación Contra los efectos Que puedas ver Como trampas Y hechizos Vale Si pero Ok Cuenta no Vale Supongo que si Si Vamos a decir que si Ok Pues un 20 Vale Es que lo llevo queriendo usar Desde que lo cojo Vale Vale Perfecto En este caso Ves como Te intenta engullir Pero Tu consigues esquivarlo En el ultimo momento Y el cubo No consigue Darte Te quedan todavía 10 20 pies de movimiento Perdona 20 pues me alejo De su ratio Claro Puedes aprovechar 10 Más o menos Hasta aquí podrías Y podrías atacar ahora Con la lanza Y ataco con la lanza Vale Hazme una tira de ataque Por favor 21 21 21 El cubo se mueve hasta aquí Y recibe esos 18 puntos De daño Mientras lo atraes Y ves como el cubo Empieza a arder un poco Pero al poco Vuelve a mantenerse Ves que ahora está vibrando Como si se tratase de un trozo de gelatina Al que le has dado un golpecito Sería ahora el turno Si perdón Espera Espera Con la bonus Voy a entrar en En furia Pues no Tendrías que haberlo hecho antes Porque ahora Como lo has atacado Después de activarlo Sí, sí, tiene razón No, no, no Olvídalo Olvídalo Vale Pistacho Es tu turno Yo veo que todo sale bastante bien Vas a dejarlo entonces De hecho Lo que voy a hacer es Dale, dale 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 Sácalo de aquí No pierdas el cubo Ya no Eso es mi turno Vale Cacahuete Es el turno Es el turno Del cubo Y va a usar otra vez Engullir Necesito por favor Que me hagas una Salvación de destreza Dificultad 12 Vale Te la sigo haciendo Con ventaja ¿No? Sí Ah Vale Ves como El cubo gelatinoso Entra en tu rango Y esta vez Sí que te absorbe Por completo Te absorbe por completo Y te quedas dentro Ves como Te cuesta respirar Y poco a poco Notas como el ácido Empieza a quemarte Avellana Mientras recibes 3 de 6 puntos de daño De daño de ácido Es decir 6 puntos de daño De ácido Vale Y se considera Que estás restrain Es decir Que ahora mismo No puedes Ni tienes una velocidad De movimiento de 0 Tienen ventaja Contra las tiradas De ataque tuyas Y desventaja De las tiradas De salvación De destreza O sea que Vale Vale Y puedes Puedes gastar una acción Para intentar salir Con una salvación De fuerza Pero Sí Pero primero Sería tu turno Avellana Pues A ver Claro Ojo cuidado Yo he visto Como le ha hecho daño A la lanza La lanza Ha vuelto a mi La lanza Siempre vuelve a ti Al final O sea que La tengo yo Vale Pues voy a Bueno Voy a intentar salir Con una de fuerza Sería una acción Pero Ahora mismo Tu velocidad de movimiento Sería 0 O sea que te quedarías Podrías salir Pero no podrías moverte Exacto Claro Pero le puedo atacar Desde dentro Puedes atacarle Desde dentro Pues le voy a atacar Desde dentro Vale Directamente Sería una tirada Con ventaja Porque estás dentro De la criatura Ajá ¿Quieres entrar en furia antes? Sí Gracias ¿Veis como Ves como Vuestra compañera Se toma Un sobre De azúcar La mitad Se disuelve En el cubo El mismo sobrecito De azúcar Que tenía ya abierto Así Te tragas algo de ácido Pero consigues Sobreponerte Y entras en furia Haz una tirada De ataque Con ventaja Por favor Y aparte Te empiezas a cubrir ¿Veis como De la lanza de fuego Empieza a cubrirse En En Flores marchitas Algunas de ellas Se empiezan a deshacer Con el ácido Pero a la vez que se deshacen Vuelven a aparecer Eso es un Dieciocho Que inflinge Nueve puntos De daño Más Dos Once Y tienes que tirarme Un de seis Extra de daño Necrótico Ah Oh Vale Sería once Trece Son cuarenta Trece Y Pero Hacia la misma dirección A la que está O sea que se queda En la misma posición Ah claro Porque Como que Y Con eso Acabrías tu turno Eh Correcto Vale Sería el turno Ahora de pistacho Pistacho ¿Qué quieres hacer? Eh Cinco Diez Quince Veinte Cinco Treinta Hazme una salvación De destreza Cuando entras Este área Pistacho Ah es verdad Un momento No O sea No entraría Si está Si es verdad Que no me acordaba Es que está toda la zona Es verdad Es verdad Por esto Tengo que hacer un cálculo Muy rápido Que es Mirar aquí Ah perfecto Se puede En cuanto le veo Y voy a salir Voy a salir corriendo Pero me doy cuenta De que está todo Oh no Oh no Y Empiezo a girar rápido El El Mi canalizador Empieza a juntarse Una leblina adentro Y básicamente Tiro healing ward Al nivel uno Y de puro Cuatro puntos de vida De dentro La neblina sale Como que flota Hacia el cubo Y Pues Avellana Consigues curarte Mientras Sale una Humareda Hacia ti Y recuperas Cuatro puntos Sería ahora el turno De pistacho Pistacho Dime Que quieres hacer De cacahuete Digo cacahuete Eso perdona Yo no me quiero acercar Ni a la zona de hielo Ni al cubo Pero quiero que se mueva Pienso Uh Si hago Si hago lo que me enseño Más cima A lo mejor la asusto Y si Claro Como va a correr Hacia atrás A lo mejor corre Y te va Por el volcón Así que Voy a tirar un proyectil Voy a tirar un proyectil terrorífico No, no, no No te afectaría a ti Hazme una tirada por favor De ataque De proyectil terrorífico Cuatro de seis No, de ataque Ah, de ataque De ataque Que tiene baja la CA Pero por si acaso A ver ¿Cuándo el éxito Va a salir? Vale Sí, 18 Consigues darle Mientras lanzas Eeeh 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 En este caso El cubo gelatinoso No es capaz de sentir miedo Porque no tiene cerebro Así que no sufre el efecto de miedo Y en vez de ser una criatura A la que tema Eeeh Eeeh Lo que ves que se abalance Es una gran bola de fuego Que inflige cuatro de seis de daño Por favor, tíramelos Si le das directamente al nombre Te lo daría No Uy, perdón A los dos No, es que he tocado cosas Que no debía tocar Vale Lo he tirado yo Serían 16 puntos de daño Que recibe El cubo gelatinoso De daño de Eh, fuego Eeeh, fuego Radiante De daño radiante No, sería de fuego Eh, lo tenías que cambiar en el hechizo Se te olvidó cambiarlo Vale Vale Sería el turno ahora del cubo gelatinoso Como empiezas Su turno Y tú estás Eh, y tú estás dentro de De este todavía Avellana recibes 19 puntos de daño de ácido Vale Y como no estás en Y como no es una furia Del oso Eh, recibirías Los 19 puntos de daño Totales Vale Del mismo modo El cubo gelatinoso Va a intentar Moverse Hacia donde estáis vosotros Avellana sería con él Pero como se mueve Dentro del área De hielo Va a hacer una salvación De destreza Que falla Y veis como El cubo Hace Y cae al suelo No está prone Porque no puede estar prone Pero sí que pierde Todo su movimiento Al caer al suelo Yes Y con eso Va a usar Su Eh No puede usar su acción Porque no tiene a nadie cerca Así que Eh Tampoco puede usar su engullir Porque ya te tiene engullido Así que con eso Acaba su turno Y es tu turno Avellana Vale Antes de empezar el turno He tirado Divine Fury Ahí en el chat Porque pone que es Un de seis Más la mitad de mi nivel De bárbaro Ah pues entonces Un punto extra Se ha llevado un punto más de daño Vale Vale Perfecto Y Avellana Viendo Que la han de Le duele un poquito Mucho todo Así que lo que va a hacer Es intentar Salir Ahora mismo Vale Hazme una Tira Una acción Por favor Sería una tirada De salvación de fuerza Correcto Que tendrías ventaja Por estar en furia Vale Veinte Veinte La superarías Y consigues salir Acabarías con eso Tu turno Porque no tienes Movimiento Y no sé si quieres Hacer algo Con tu acción adicional Eh No No porque La idea es alejarme Ahora mismo Un poco Así que En este caso Como no has recibido daño Este turno Y como no has hecho Un ataque Eh Perderías Tu Furia Y volverías a tu estado Normal Mientras Las plantas Que tenías a tu alrededor Se marchitan El daño de ácido No cuenta como daño No Es en ese turno En el que lo tiene que hacer Salvo que me estoy equivocando Ah verdad Que ya en la primera No no Claro Y yo haré 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 O si acaba tu turno Y no has atacado O Has recibido daño Por eso Como ha acabado tu turno No la ronda Lo pierdes Sí sí Pistacho Es tu turno Ya no me gusta esto de animar Pues Viendo que consigue salir Pues supongo que Hay que seguir Llevándolo al balcón Así que Como no me puedo mover Me coloco un poco más cerca Del Del agua Para tener mejor visión Y Vuelvo a agitar Mi 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 mezclador Saco la bolita de fuego Voy a hacerle Aunque sea O sea Para hacerle daño Un Firebolt Le danzo un Firebolt Para ver si Si no conseguimos Tirarlo por el balcón Por lo menos que se muera Vale Haceme una tirada De Firebolt Por favor 13 13 daría Y dale por favor Al nombre Para tirar el daño Serían 7 puntos de daño Que recibe El cubo gelatinoso Y ¿Haces algo más en tu turno? No Pues me he movido un poco Y después digo Cuidado Pues con eso Acabamos tu turno Y Cacahuete es el tuyo ¿Qué vas a hacer? Ya que está puesto el bicho en el hielo Y le tiro unos proyectiles mágicos muy rápidos ¿Va a desplazarse por el hielo hacia atrás? Podría ser Hazme ¿De qué nivel sería proyectil mágico? Ya que estoy Lo gasto todo Lo lanzo de nivel 2 Voy a tirar 4 como metralletas Venga Adelante Tírame Vale Serían 4 de 4 más 4 Vale Lanzas tus proyectiles mágicos Lanzas tus tartas Y ves como Cada tarta va empujando Al cubo gelatinoso Mientras lo vas disparando Lo empujas Lo empujas Lo expujas El primero lo empuja Hacia la terraza El segundo Lo tira al aire El tercero lo empuja Casi por completo Mientras empieza a caer Y antes de que caiga Un último Proyectil mágico Consigue golpearle Se mete dentro Y en su interior explota Llenando toda la terraza De pringue ácido Que empieza a quemar Algunas de las ranas Que había dentro Las cuales Asustadas Saltan Hacia Hacia La ciénaga Poco a poco Podéis ver Como empiezan a emanar Burbujas Desde el pozo Y el agua Que había en su interior Empieza a aclararse Hasta convertirse En un azul Cristalino Huelo ¿Qué es el problema Diz otra Diz otra ¿Huelo en agua? Sí ¿Hueles el agua? El agua está Es ahora un agua Pura, cristalina Y buena Sin ningún Resto Que te llame La atención La Silla Empieza A cambiar Y esta Se cubre por completo De ese terciopelo blanco Y El nenúfar Se empieza a arrastrar Hacia afuera Tras lo cual Se pone encima de avellana Como si fuese Una capa Para intentar Espera 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 Calmarla Doblar Un poquito La coges La doblas Ves que Es curioso Porque es un nenúfar mágico Ves que Empiezas a doblarlo Y cada vez que lo doblas Es más fácil Doblarlo más Hasta el punto En el que puedes Tenerlo Dentro de tu palma Al borcillo Yo en cuanto veo Que todo termina Me Sago corriendo Hacia oyena Y seguramente No voy a hacer tirada Pero Empieza a andar Y me repalo Y empiezo Me caigo sobre el capar Y empiezas a A rodar Hasta que llegas Hasta la mesa Donde chocas Avellana Avellana Dime Ayúdame Espera Ves como a avellana Le cuesta un poquito Ves como Se le han Con el ácido Se le han derretido Algunas de las flores Se le ha hecho Alguna pequeña heridita Y tal Y es como Espera Espera Ya ¿Estás bien? Bueno Quema un poco ¿Sabes? Y es Quema un poco Y te enseña el brazo Estrozado Si ves que está Todo cubierto De quemaduras De ácido Hay algunas Que llegan hasta el hueso Y ves que Está en muy mal estado Espérate Espérate Y ves A Cacahuete Resbalando por el lloro Chocas contra pistacho Y te quedas ahí parado Mira He rebuscado Y me queda Una única poción De curación A mí también Me queda una Ah Pues es esto Pues mira Te la tomas Y si todavía Sobre sale hueso Te tomas la otra Si sale hueso Puedo mirar Claro Y te acerca El brazo Mientras con la otra Abre la poción Y se la toma ¿Cuánto era de la poción? Serían Dos de cuatro Más dos Por cada una De las pociones Que te tomes Me tomo una Primero Pues serían Dos de cuatro Más dos Que son Ocho O sea Que te quedarías A veinticinco Si ¿Me dan la otra Cacahuete? Si queréis Espera que estoy avellana Si queréis Podemos descansar Un poquito A Pablo No creo que le moleste Esperarnos un poco Pues yo no sé La burocracia En el lugar En las ranas Es muy Una cosa muy complicada Vamos a descansar Arriba Y así pues Esperamos A que salga También Y así puedo Recuperarme un poco Que las pociones Estas están muy bien Pero Una siesta Siempre sienta mejor ¿Vais a volver a la cocina? Antes digo Por cierto chicos Rebuscando en mi bolsillo He encontrado esto Y saco No sé si la teníais en cuenta La llave negra Con la T Que Tenemos juntado algo De Pablo Espera Espera Que yo lo tengo A ver si lo tengo por aquí Es la llave que os dio La colina Televi Después de que ayudaseis A Tilintolón Y os dijo que era Una llave Que abría el tesoro De Bablorn De ahí la T Muy discreta Pues Pero Pero eso no nos sirve Imaginaos Que La T Al final No nos hace ni caso Ni nada Pues ya le robaremos Pero vamos a hablar ahora bien Pero Que no lo sé Que no tenemos nosotros Que no sabemos Si le robamos Nos va a caer encima La maldición Así que Y ya tenemos muchas Por lo mejor En su tesoro Hay una cosa Para que quita condiciones Bueno Vamos arriba Descansamos Y vamos a ver Si Bablorn Antes Antes de subir Yo quiero echar un vistazo Al trono Que hay Solo mirarlo A la silla Si Te acercas y ves que es una silla De oro Con terciopelo Blanco alrededor En este caso El terciopelo ha crecido ahora Y cubre Toda la silla Tapando el oro Oh Está suave Si Está suave Y se va y sube Vale Subís De nuevo Hasta las cocinas Y allí Sabáis Cuando oye que subís Dice Ah Que tal osa Oh Dios mío Te mira a ti Avellana Huele Espera Espera Toma Toma esto Y ves como Saca Algo de la despensa Y te lo extiende Para que te lo bebas Huele a zumo De De Naranja Me lo bebo Te lo bebes Y es una poción de curación Con salvo A zumo de naranja Así que recuperas Siete puntos De golpe Oh que rico ¿Estáis bien? ¿Os ha hecho mucho daño el cubo? Pensaba que A mí Pensaba que Podríais manejarlo Con la lanza Sí Pero es que Solo ha sido Avellana Es que se la ha comido El resto hemos mirado Sí Bueno yo le he curado He creado una piste de hielo Y yo he mirado Ah Está rica Avellana recuperándose Bueno ¿Puedes devolverme La lanza ahora? Ah sí Claro Tú no Es como la coge Y la hace desaparecer Tras lo cual Pierdes la sintonización Avellana Hola Podéis descansar aquí Si queréis O podéis ir a hablar Con Bablorna A mí ya no me hace falta Descansar ¿Ya ha salido? No Todavía está hablando Con encanto Ah pues no Entonces no Nos han dicho Que se enfada Si se molesta Bueno pues Si queréis podéis Echar un vistazo A la casa A lo mejor Hay algo Sí claro Yo quiero verla ¿Nos de va a molestar Que entremos ahí en No Mientras no robéis Además Un robo Solo es un robo Si se dan cuenta O si O si No prometéis Devolverlo más tarde Espérate 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 Esa ley Esa ley Esa ley De que No te puede robar En este sitio Entonces Claro Si no se dan cuenta Que lo has robado No es un robo Claro Bablorna Es solo una pérdida Bablorna dice Que todo en aquí Es suyo Pero muchos Acaban quedándose Con cosas de otros Pero Si prometen Devolverlo A su debido tiempo No es robar Acabo de entender Un poco mejor Estas normas Vamos a dar una vuelta Por la casa Vale ¿A qué sala Queréis entrar? A todas Vale Pero ¿A cuál En especial Pistacha? ¿Cuál huele mejor? ¿Veis que Esta Sala de aquí Huele a Esta puerta De aquí Transmite un olor A hielo Esta de aquí Transmite un olor A setas Y esta de aquí Transmite un olor Fuerte a alcohol Oh, alcohol Vale Vale Abres Vale Abres la puerta De madera Y revelas Una gigantesca Eh Destilería De Alcohol casero Cuando abres Cuando abres Los barriles Ves que Dentro Están Hasta arriba De setas Eh En lo que parece ser agua Y muchas de ellas Han producido vino de seta A lo largo de la zona Hay Eh Varios Eh Varios Albañiques Que Están funcionando A toda potencia Y están creando Alcohol casero Mientras tú Has avanzado Dejando atrás A tus compañeros Ves que Sabahiza ha vuelto Con Eurydice Y están hablando Entre sí Sobre el tiempo Parece ser Avellana y Cacahuete Vais a seguir a pistacho Vais a entrar a otro sitio Es que me da mucho miedo Pistacho solo O sea que yo voy con él Vale Pistacho Sí Cacahuete A mí me ha entrado Mucha curiosidad Que una sala Agua la seta Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Primero con Cacahuete Cacahuete Tú abres la puerta Y ves que está lleno De latas en conserva Y de tarros Hay un montón de objetos En Alcohol Y en otros materiales Y ves uno que te llama la atención Que es un tarro de cristal En cuyo interior hay Una seta Pero que parece tener rostro Y parece estar durmiendo Eso me da miedo Me voy a Me voy a acercar a la seta Me la quedo mirando Y Con el dedo Doy unos golpecitos al tarro Vale La seta abre los ojos Y empieza a golpearte Con unas pequeñas manos Que parecen crecerle del cuerpo Y empieza a golpearte La No Más mascotas No Aria Por favor Empieza a golpear ¿Eres pisionero de Baflorna También? Si Y ves como Hace Y te señala A la A la tapa Pero si te libero Se van Se van A dar Baflorna ¿Verdad? ¿No? ¿Me lo juras? ¿No lo sabes del todo? A ver Haces demasiadas preguntas Te hace así Y agita el puñito un poco A ver ¿Te va a dar cuenta si te libero? No ¿Y el que te daba miedo era yo? Tú puedes quemar cosas ¿Y el alcohol para quemar? ¿Has dicho que no se va a dar Baflorna? No sé Pues voy a liberar al bicho ¿Ves? Abres el tarro Y de Y Cuando lo abres Lo giras un poco Y La seta cal Solo Tras lo cual empieza a crecer Hasta ser más o menos De tu tamaño Cacahuete ¿Y ves como le crecen unas pequeñas piernas Y unos pequeños pies? Y dice ¡Oh! Menos mal Pensaba que me iba a quedar ahí para siempre Me llamo Champi Champi el Campestri Es un placer conocerte Y te extiende la mano Eh Cacahuete Encantado Gracias por liberarme ¿Qué hacía te ha encerrado Champi? Me encerró mi pueblo Y me entregó a Baflorna Por orinar en público Es que Es muy mala Educación De No Persona Intimica Pero había bebido mucho zumo de pomelo Bueno No es solo su esposa ¿Eh? Bueno Esa es tu opinión Por favor Me he visto a pasar Pero muchas gracias Amiguito ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Eh Pues No sabrás Cómo Quitar un Un Trato con Bueno Todos tenemos ningún trato con Baflorna Es verdad ¿Cómo quitarnos una maldición de Baflorna? Bueno Podéis hacer un trato con Baflorna Para quitar una maldición de Baflorna Baflorna siempre pide tres cosas Ay ¿Cuáles son? Pues tres cosas Ah Pero no las sabes Claro no Depende de cada momento Depende de lo que De lo que necesite Te caíste de un guindo o algo Porque es que de verdad Parece que te hayas quedado con cinco años En la cabeza Espérate Encima que te libero Aún te puedes cerrar otra vez en un carro No por favor Dice eso Dice A ver si puedes Y empieza a correr Huyendo hacia la puerta Mientras Mientras está pasando esto Pistacho Avellana Tú abres la puerta Y puedes ver a Pistacho Que está jugueteando Con las cosas ¿Qué estás haciendo En específico Pistacho Pistacho ¿Qué estás haciendo De mientras? Mientras Estás no morir ¿Ves como grita? ¿Ves como grita? Mientras Estoy de nuevo Y no te puedo detenerme Y empieza a correr Por la cocina Cacahuete Mientras Mientras tú te asomas Para ver qué sucede Para ver a Champi Ves como Se escuchan unos pasos Muy fuertes Desde la habitación De al lado Me voy a ir corriendo Vale Te escondes un momento Se abre la puerta Y ves La cabeza De un gigantesco ser Similar a un sapo Que sale Mientras ve Al champiñón corriendo Te dice Estoy desnudo Y ves como Con un rostro Algo enfadado Apunta con el dedo Sale un rayo De electricidad Y hace Le golpea Y hace Empieza a crecerle Bultos por todo El cuerpo Hasta que de repente Explota Y cubre todo De un fluido De seta Y carne De champiñón Por todos lados Dejando tras de sí La nada Y la criatura Con una voz Con una voz Ronca Y gutural Dice Sabaito ¿Has terminado Con la comida? No señora Bablornat Todavía no he terminado Bueno Pues date prisa Tengo hambre Coge algo De la despensa Y Vuelve a meterse Dentro Tras lo cual Parece estar hablando Con alguien Cacahuete Volvamos a pistacho Y avellana Ahora que han parado De reírse ¿Qué hacéis vosotros? Es alcohol Es alcohol Es alcohol Pues No Tengo dos Viales Vacíos De las dos pociones Quiero llenar Mis viales De alcohol Vale Empiezas a meter Puedes meter Dos viales Y llenarlos De alcohol De vino de setas No es claro Es Quiero Los alambiques No tienen como Alcohol puro O es todo vino Es rollo Vino de setas Que luego lo meten En los alambiques Y sale licor puro Licor Quiero el licor Vale pues Puedes meter Alcohol puro Alcohol 98 Si Casi Es un Alcohol De alta Graduación Si Y Avellana Lo que va a hacer Perdón Cuando lo Cuando lo cojo Digo Esto está muy bien Para hacer pociones ¿Sabes? Si O para Aprenderle fuego A cosas Y Avellana Lo que va a hacer Es Poquito a poquito Sumergir La punta De su martillo De guerra Y empaparlo En alcohol Vale Empapas El martillo De alcohol La punta No No Si Lo entiendo La cabeza Del mismo modo También podéis encontrar En la zona Materiales necesarios Para hacer alcohol Setas Zumo de naranja Sal Azúcar Y otros elementos ¿Azúcar? Si Hace falta echar azúcar Para poder Lo cojo Si Ves que son Sacos Es un saco de sal Y un saco de azúcar Un saco de sal Y un saco de azúcar Si Ah Abro mi bolsa De contención Cierro el saco Y digo Cuando termine de usarlo Te lo devuelvo Bablorno Y ves como no te pasa Nada Y me quedo así mirando Si Me gusta Por donde va esto Vale Sería Vale Mientras tanto Cacahue Te acabas de ver La muerte de Champi El campestri ¿Quieres hacer algo Después de ello? Me levanto De donde estoy Eh Manu Por favor Si puedes No teclear Mientras Es que estaba poniendo Lo del saco De Camino Poco a poco Sin decir nada Viendo Viendo Los restos De Champi Mi amigo Por unos segundos Por toda la sala Y voy caminando Hacia donde están Mis compañeros Y veis que de pronto Sale la cabeza De un pistacho Hay un cacahuete Que está Muy muy pálido Y os dice Volveré a comer Champiñones Nunca más ¿Y tu gorro? Eso no es comida Eso Es el recuerdo De una vida Pasada Que ha pasado La mejor vida Vale Es un poco blanco Cacahuete Acaba de morir Un amigo Oh Y miro a pistacho ¿Tú te has muerto? Intento cuánto No No Después de haber cogido Tanto los sacos Como eso ¿Hay algo que queréis hacer más? Yo sé que Yo me voy a pasar Pasear por toda la casa Vale Vale Abrís La puerta Que hay junto a la destilería Con permiso Y ves una sala Una especie de Sala de fiestas O de comedores Ves Seis sillas Cada una De un color distinto Representando los colores Del arco iris Y varios Sets Y tazas De un juego de té Algunos de ellos destruidos Pero la mayoría En perfecto Estado Puedes notar Un olor Agrio Similar al de los sapos De bablorna Y De hecho Te das cuenta De que Los cuatro sapos A los que sois enfrentado Están Debajo de la mesa Durmiendo Además En la sala Podéis ver Ocho cabezas De goblins Disecadas Puestas Cuatro en una pared Y cuatro en otra Mirándose Hacia El otro lado Y veis además Un retrato En el que aparece Una mujer verde Encorvada Montada sobre un gigantesco mortero Y tres pequeñas Niñas De aproximadamente Unos cinco años Una rubia Otra Castaña Con un osito de peluche Y otra Algo mayor Pero con un rostro Muy serio Además También veis Una niña Con unos pequeños Con una pequeña Cornamenta Decorativa Y unos labios Pintados de negro También podéis ver Una puerta de cristal Que lleva Hasta una terraza En la sala ¿Y la puerta Del otro lado? ¿Quieres ir a ella? No Por ahora no Quiero ¿Tiene también dibujos y cosas? ¿O es normal? Esta no tiene ningún dibujo Vale Entonces Cuando los veo durmiendo Debajo de la mesa Me giro ¿Deberíamos despertarlos? ¿O vamos a otro sitio? No se despierta la gente Pistacho Que duerman Ahora que pueden La futilidad de la vida Eh No se despierta la gente Bueno, vale, vale Seguimos entonces, ¿no? Sí, mejor Vale Comenzáis a andar Y llegáis hasta Un pasillo de madera En la zona ¿Veis que tiene Este pasillo? Eh Diferentes Cuadros Eh A lo largo de este Con dibujos De El De Prismir En su antigüedad Y en su actualidad Cada uno de los cuadros Desde la izquierda Al principio Hasta la derecha Van mostrando Cierta progresión En la izquierda Podéis ver Prismir Como lo recordabais Con el castillo De Silvana En lo alto Vuestra aldea Y los diferentes Asentamientos Pero poco a poco Estos van Modificándose Y se marca El pantano de aquí El bosque de allí Y las montañas nevadas De allá Además Podéis ver En la sala Un espejo circular Cubierto de runas Similar al que has visto Antes Avellana Eh Que parece Ampliar la vista Es un espejo Similar al que visteis En la feria De la luz Fatua Que os hace Más anchos De lo que sois Mira soy grandísimo Tú eres ya muy grande Pero aquí soy más grande Todavía ¿Sonríes cacahuete? O sea ¿Te ríes con eso? Pistacho Digo no Cacahuete Como se ha reído De hecho No, no, no ¿Segura? ¿Será este el espejo? ¿Qué espejo? El que nos han dicho Al que hay que sonreírle El que lleva el tesoro Ahora mismo no estoy para sonreír No, pero yo sí, mira Sonríe Sonríes Y cuando sonríes Pistacho Ves como Se escucha un pequeño clic Y el espejo Empieza a girar Revelando Un pasadizo Secreto Vale Pues sí que era el espejo Sí Y secreto Muy secreto A ver si me pongo por dentro No, no han dicho Dos criaturas Pero era muy secreto Cabes dentro del pasillo Pistacho Empiezo a andar por él Vale Comenzáis a andar Mientras os vais moviendo Veis que La zona está completamente oscura ¿Lleváis alguna luz? ¿Alguna antorcha? En este caso Y yo tengo Un monóculo Llevo el farol de visión Que me dio la aránea ¿Lo enciendes? Sí Sí El farol Lo empezáis a mover Y vais yendo por el lugar Es un pasadizo viejo De musgo Y es algo extraño Porque es Perdón Es un pasadizo viejo Con la madera cubierta De musgo Y empezáis a moveros Por el lugar Y notáis como Si el techo Estuviese algo inclinado Pero por extraño Que parezca Parece estar a la misma altura Llegáis hasta el extremo Y ves una pequeña puerta Pistacho Al abrirla Ves Lo que parece ser Una zona cubierta Por arriba Como si fuese Un techo de madera alto Que llena la zona de oscuridad Y ves Una sala Donde Veis a Bablorna Tomando el té En unas tazas De barro Junto a una darling Vestida como una bruja Y ambas sonríen Mientras Hablan de forma trivial Junto a esta Hay dos sapos De Bablorna Que están Que están peinándole El pelo a la saga Y otra Le está quitando Las sanguijuelas De la piel Ves como ambas hablan Y dicen Y dime ¿Qué es lo que Mi hermana Está haciendo ahora? Ah No, 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 no No puedo deciros Lo que están planeando Tu hermana ¿Sabes que me mataría? Bueno Pero nunca vienes A visitarme Algo habrán planeado Que quiere acabar conmigo ¿Es eso lo que quiere? ¿Verdad? Porque seguro Que es eso lo que quiere Por favor Bablorna No seas estúpida Jamás Haría eso Sin embargo Te das cuenta De algo pistacho Igual que tú Avellana Y Cacahuete Que es que ahora Veis a esas criaturas Gigantescas Cacahuete Tú eres el único Que tiene referencia Y Os dais cuenta ahora De que ese techo Se trata de la parte baja De un armario Y que Sois ahora De tamaño diminuto Y En la sala Además podéis ver Una alfombra Sois la que está Sentada Bablorna Con unas piernas Atrofiadas Encanto Está sentada En una silla De terciopelo Y hay también Una alfombra De pelo circular Y varias mesas Llenas de tazas De té Rotas Y una estantería Con Una zona cerrada Podéis ver también A vuestra derecha Unas escaleras Que ascienden Y estáis ahora mismo A las espaldas De Bablorna Me giro Y muy bajito Muy bajito ¿Este es el tesoro? ¿El tesoro De Bablorna? Oh, el tesoro Es la información Que puedes escuchar Dentro de esta sala Sin que nadie lo sepa No, no creo No, no creo Os han dicho Os han dicho Que el tesoro Se encontraba En la tercera planta Lo mismo Hay muchos espejos Que yo sé Que vuestros aventureros Son muy inteligentes Pero Sus jugadores Pues tienen Ciertos problemas De memoria Oh, no O han confundido Los espejos Que también Pues sí Que luego suban A la tercera Y digan Otro más A lo mejor No está No era este espejo A lo mejor Todos los espejos Traccionan igual Yo pensaba Que los espejos Te llevaban a otro sitio Pero de verdad Este solo se ha abierto Notáis como Cada segundo Que paso Os estáis haciendo Os dais cuenta De que estáis creciendo Poco a poco De vuelta Véis que Dentro de unos De un rato Llegaréis a tocar Con vuestra cabeza Lo alto Del Bajo Del armario Así que Si queréis hacer algo Tenéis que moveros Con rapidez Deberíamos irnos Deberíamos irnos Sí Vale ¿Vais a dirigiros A las escaleras O vais a dirigiros A algún lugar? A las escaleras Vale No, no, no A las escaleras Habrá que salir Primero del paradiso ¿No? Habéis salido Si pensamos Que estamos chiquitos Vale Si pensamos Que estamos chiquitos Podemos ir A las escaleras Y que no nos pillen Subiendo Vale Ahora Es que no la voy a pido Claro Entonces Yo me he girado Y he dicho ¿Deberíamos irnos? Sí Mientras esté hablando O no O deberíamos subir Podemos subir Si no nos van a pillar Podemos subir Poco a poco Seguís haciéndoos grande No tenéis tiempo Para discutir Tenéis que decidir ¿Huir o subir? Yo salgo corriendo Hacia arriba Quiero seguir robando Vale Haceme una tirada De sigilo Con ventaja Por favor Le ha gustado Esto va a salir Mal Vale Hacedme Todos los que queráis Ir junto a pistacho Necesito que me hagáis Una salvación De sigilo Con ventaja Oh my goodness Crítica Avellana se pone nerviosa Y le sigue Vale Haceme una tirada De sigilo Con ventaja ¿Y tú cacahuete? No voy a quedarme solo Voy a seguirlos No vas a volver a hacer eso ¿Eh? Oh Critic Critic Doble Critic Perfecto Sois unos ninjas Por así decirlo No sabéis lo que es un ninja Pero creéis que lo sois Y conseguís Desplazaros Mientras Bablorna Estaba discutiendo Con encanto Y le grita Dime la verdad Fue mi hermana La que me robó ¿Ves como le cambia la voz? A la Cuando os enfada Al principio Sale un tono Chillón Pero lo controla La que me robó La Receta De mazapán ¿Verdad? Bablorna No seas tonta ¿Para qué querría tu hermana eso? Yo lo sé Para algo Empezáis a correr Y Llegáis Hasta La planta de arriba Y cuando dais el último paso Volvéis A vuestro tamaño normal Podéis ver En esta zona Eh Cuatro escobas Destrozadas Que cubren El suelo Déjame que te Que te cambie el tamaño Mientras tanto Tú Cacahuete Podrías moverte Hacia arriba Por favor Eh Bueno Si no te muevo yo Vale Ok ¿Veis? Eh Lo que parece ser una Habitación General Hay Dos estanterías Una de ellas Hasta arriba De Diferentes Objetos De color Veis Una estantería Llena de Muñecas Otra Estantería Con Eh Un Con Eh Varios Trozos de Ropa Destrozadas Y Finalmente También podéis ver Lo que parece ser Una cama de paja Una mesita de noche Y Eh Dejadme un momento Que lo revise Para asegurarme Eh Si También podéis ver Lo que parece ser Un pergamino Y Eh Un cofre Junto a la cama Seguramente la tenga No Queremos que piense Que le vamos a robar No Del mismo modo Perdona que se me ha olvidado Podéis ver Una puerta De cristal Que parece llevar A una terraza Que cae justamente Debajo de la terraza De las ranas A la que podríais descender Y también veis Una puerta de hierro Que tiene una T Grabada Bueno No abrimos El cofre Yo prefiero Prefiero la puerta Exactamente Me voy a secar Vale Eh Algo aparte De la casa ¿Vais a revisar? Del cuarto Vale Directamente a la puerta ¿No? Vale Ah Metes pistacho ¿Eres el que abre? No El que tiene la llave Es cacahuete Yo me quedo a su lado ¿Quién es el que va a abrir entonces? Yo Vale Cacahuete Eh Metes la llave Empiezas a girarla Una Dos Eh Y tres veces Y poco a poco Giras la puerta Es una puerta Pesada Eh Y Poco a poco La abres Revelándose Nada más abrirla Una sala Del tesoro Pero antes de que puedas reaccionar Lo único que ves es Una sombra Que Te ataca Nada más Verte Tira mi iniciativa Por favor A ver Que habéis sacado Vale Muy bien Iría primero cacahuete Luego iría pistacho Luego iría la sombra Y luego iría avellana Como estáis sorprendidos La sombra ataca primero Y Va a hacerte un Robo de fuerza Eh Cacahuete ¿Ves como se abalanza hacia ti? ¿Ves que se trata de la Sombra De una figura Con un gorro Picudo Y vestida como una bruja Que Intenta succionarte la vida Pero tú te sobrepones Y no recibes Daño Tras lo cual Va a intentar moverse Para escapar Hasta esta zona Activa un ataque de oportunidad Si quieres hacer un ataque Cacahuete Podrías Pero tendría que ser Con un arma Cuerpo a cuerpo Eh Tengo O con Wankus Wankus Que tengo Que tengo que Nuestro Wankus Wankus Ahora todavía No está Tenería que convocar Así que lo que voy a hacer Es atacarme con la cola Aunque lo tengas inerte En cualquier momento Lo puedes volver a activar Simplemente está inerte Para no tener que Rolearlo yo Todo el rato Claro Voy a Cuando pasa por el lado Voy a darle Un coletazo De mi cola Vale Hazme una tira de ataque Entraría Tírame el daño Tírame el daño Por favor Bueno De todas formas El 12 Seguiría dando Entonces No hay ningún problema Tírame el daño Por favor Vale Y son A ver 6 puntos de daño Que recibe Mientras Le golpeas Por la espalda A la sombra Mientras intentaba huir Se queda A la puerta De la Terraza Y Ves que ha recibido Algo de daño Pero todavía se mantiene En pie Sería tu turno Cacahuete Pistacho No No Cacahuete 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 Y ¿Qué está huyendo? O sea ¿Está huyendo? Sí Está huyendo Está huyendo Por el balcón ¿No? Va a intentar huir Por el balcón Sí Uy No, no, no Que no huya Vale Voy a acabar De utilizar Mi Último hechizo De De nivel 2 Y voy a lanzarle Las Los proyectiles Mágicos Vale Adelante 4 de 4 4 de 4 Más 4 Eso A ver Trece justo Y ves como Lanzas Esos proyectiles Mágicos Que golpean A la sombra Por la espalda Y Los cuatro Se clavan en esta Y explota Tras lo cual Escucháis La voz de Encanto El Darkling Que empieza a gritar ¿Estás bien? Sí Me encuentro bien Tras eso Estaba intentando robar Qué hijo de puta Hola Nos ha copiado Nos ha copiado la idea Nos ha copiado Cacahuete Puedes Abrir la puerta Y revelas La sala del tesoro De Mablorna Donde hay 4 objetos Que te llaman la atención Una armadura De Placas Dorada Con ribetes De diferentes colores Una cornamenta dorada Con unas grandes astas de oro Además Que reconoces como la cabeza De pinzón Una extraña varita De colores Y finalmente Una Gigantesca rana De bronce Con la boca abierta Habéis llegado Hasta el tesoro De Mablorna Ya habéis conocido A Mablorna Por primera vez Por lo que Vamos a acabar La sesión de hoy Y espero que hayáis disfrutado mucho ¿Qué nos esperan En las próximas sesiones? Tendremos Que verlo Nos desviamos gente Hasta luego Chao Chao